estamos sin hijos y entonces holga yo hemos decidido a dar una vuelta pero para cazar pokémons yo no sé pero por aquí yo no sé si conocéis vosotros una aplicación que se llama pokemon go a mí me gusta mucho y holga pues tiene mucha curiosidad por saber lo que es esta mañana cuenta que hemos visto en el carrefour hemos visto a una pareja que iban así que casi se tropiezan y me ha dicho antonio es que vamos buscando pokémons claro entonces yo quiero que holga sepa lo que es eso porque está haciendo furor en el mundo y hay que estar a la última en todo lo que venga vamos a cazar pokémons hola sí sígueme ah de qué te ríes vamos a la farmacia si vamos a la farmacia pero vamos a cazar pokémons no por aquí por eso que es bueno pokémons son viene de poque de pocket que es bolsillo y mon de monster monstruos de bolsillos nosotros mira hay un hay uno por aquí holga de verdad mira aquí si nos damos la vuelta no por tú por donde deberías si yo le doy aquí vale le tengo le tengo donde está a ver si le ves donde está pero yo le veo de verdad no le tenemos que ver en el no le veo tú le ves aquí está mírale ahí delante se ha ido dónde está voy a acercarme un poco no no le da bien yo creo que le he pillado ven holga ya está ya está ya le tenemos hemos atrapado un espíritu vale bueno pues yo creo y hablamos un poquito de esto tú no crees que el mundo de los juegos de la realidad aumentada o sea combinar la realidad con algo que no es real o sea ahora es lo que más se juega lo que más se ha descargado tiene más usuarios que facebook en twitter que todo hombre está yo por ejemplo esta mañana no puede ser maca pero lo que no encuentra ahora es la salida aquí te lo digo de verdad bueno lo importante es que haya lo que quiero si era una poque parada contigo eso lo podemos hacer en otro vídeo una poque parada que es como una quedada de jugadores de pokemon bueno te lo explicaré allí porque yo tampoco sé lo que es una poca para te juro que no sé lo que es pero sé que hay una por aquí donde estamos en majadahonda tienes esta chica es holga es que la ves poco porque no vive aquí el corte inglés sí claro no vive aquí y se van a ir otro año pero tú te tienes que acordar yo te la pondré en la tele para que la veas vale de carlota eso es una cámara y las has visto mucho es increíble como le late el corazoncillo carlota enseñarle algún juguete o algo a ver cómo haces cosas a ver vamos a ver qué hay aquí una sopí y sopí le damos un abrazo a sopí hay un abrazo si hoy qué abrazo más bonito yo soy un abrazo hola sopí hola buenos días bien con mi también con ellos que bonitas hoy nada sonina aupa está pensando que piensa tienes cosas que hacer hoy carlota que tienes que hacer a ver que tal levanta muy pronto eso es porque tenía sus planes pues nada vamos a seguir buscando pokémons y la salida que a mí me importa más que los pokémons oye da un poco de miedo no oye quédate aquí que te hago una foto que está guay a ver no pero que se vean los que se vean los estos vale ya está bueno seguimos buscando pokémon con la aplicación pokemon go de todas maneras sabes una cosa podríamos ver el anime aunque tengamos ya más de 40 años esto es cultura popular pues venga lo vemos y mira dónde estamos chicos mira ciudad deportiva del atlético de madrid no se ve porque está ahora se ve si nos queréis buscar estamos por aquí pues todas las tardes buscando pokémons aquí está carletita vestida para ir a dar un paseo a ver cosas quieres hacer a ver no tienes que ir a gatas que te daría qué felicidad y le das un currusquita de pan si ahora compramos y le doy un vendrubillo ya come puré claro y todo eso hombre lo devora además como súper bien últimamente hola una de las cosas buenas que no me pasan en california es que me encuentro bueno me encuentro me dice mi madre que está mi tía trini por el barrio y puede haber un look trini parece que sigues páginas de moda cómo puede ser tan increíble te lo prometo me encanta el look que llevas ya sabes me pongo me encantan los collares de esto cómo se llama cuando se llevan y su tería no no pero aplicaciones no se llama sabes complementos y fíjate para mí es más importante el complemento que la ropa si escala era mucho compañero lo que es verdad cualquier cosa porque te da alegría mira desde que te lo coloques así sí porque hacer sol me quito me quito esto y debajo tengo una blusita con tirantes que acá aquí sí que me sirve de bañador o sea que voy vestida para preparada para si se te presenta un plan para lo que sea que tengo que ir a una gala que eso es raro es raro en ti me pongo un pañuelo qué bonitos que da mucha alegría y el bolso pero te digo yo que vas al es una moda muy bonita a la que llevan me encanta pero me ha puesto hasta la mezcla de collares macro pero porque son diferentes me ha costado tiempo sabes encontrarte pues yo que me diría soy trini estoy un triste y yo no lo reflejo pero no te puedes me va a hacer reír hasta con nuestras tristezas no te lo reflejo si cuando he salido me han quitado la idea de que saliera y digo hoy lo que salir me voy porque sí entonces me he cogido el autobús estoy encantada he llegado y llamó a tu madre digo oye que estoy en una esquina 20 y me he venido y me encuentro a hugo y a tu padre y hugo ya ha sido que me la compra bombetas no mi padre el de la bombeta de verdad es que mira le digo no me gustan los grafitis quiere hacer grafitis no me gustan las bombetas quiere bombetas que yo ya le voy a decir lo contrario y que tiene que pasar el tiempo porque si no pasa el tiempo no te das cuenta de nada ya eso es verdad tiene que crecer y el pasado cuando ha pasado se atropeó todo me voy a pedir un café porque hoy tengo un día y pues si te lo digo yo no lo reflejo pues yo quería que me animaras pero te animo me estás animando con tu propio reflejo te animo porque te animo a seguir no claro hay que seguir esta vidilla sí pero yo a veces me siento culpable porque digo joder sin tener razón claro estoy triste eso es lo peor y encima de triste culpable es lo peor que puede suceder porque no tenemos razones pero oye pero también tenemos que claro no sólo de pan vive el hombre claro yo también digo yo estoy triste pues estoy triste lo que te quería proponer porque no te coges unos citas de vacaciones trini porque no puedo porque vas porque ya mucho morro es que no no es morro yo te había entendido en california dice a ver si me cojo unos días si yo me quería ir tres o cuatro con esther antonio y yo cuando se va llegó al campamento nos vamos a ir cinco o seis días pero también no está mal yo en madrid estoy bien pero es que ayer y hoy yo llevo un este que digo pero que me pasa una tontería encima luego también sabes que me han abierto la encía estoy llena de puntos de llaguitas bueno si el de aquí el dentista fui a una tontería y ahora ya alguien bueno vamos a dejar aquí a los despeluchados que estoy ya y nos quedamos con el estilo como se llama tiene un nombre en inglés el outfit cuando se lleva un estilo como el tuyo que es muy concreto de ropa de moda porque tenemos que soportar este ruido encima de que estamos las dos tristes pues se llama outfit está justo ven aquí voy a ver el teléfono está detrás de mí yo le doy es un demonio de estos de tasmania a ver ahí le tengo ya la matan no no ahí está ahí está ahí está al lado del coche justo bueno pero esa bolita que es tengo que lanzársela y pillarle no mal no me quedan bolas me acerco un poquito más no es más es que está encima del coche olga pues que si está encima del coche la tengo que tirar dale pero tírala te sujeta el aparatillo a ver me he pasado estoy perdiendo pokeballs todo el rato ahora no 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 es que encima el coche es muy difícil de conseguir la tengo y qué pasa si si pillas yo luego les tengo que llevar a un sitio entrenamiento de hacerles evolucionar y que luchen contra otros es la historia de pokémon pero en el que tú eres el protagonismo el protagonista te conviertes en entrenador de pokémons pero es que yo no entiendo el cariño que habiendo tantos problemas en la vida os busquéis más bueno también es una manera esto es entretenimiento es una manera de aislarte algunos problemas no o que ya pero luego nos lo solucionáis los verdaderos joder qué crítica más tremenda no me parece bien pero no 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 va conmigo va con vosotros pero me gusta me gusta que lo veis pero pregunta a los suscriptores si quieren que hagamos algún vídeo más cazando pokémons a ver queréis que sigamos haciendo vídeos de pokémons o sea que dentro de los blogs haya una parte a veces donde sigamos porque están conociendo mundo mientras nosotros vamos a cazar porque a mí lo que me gusta es que sobre la realidad es tan interesante y en diferentes sitios porque hay en el polo norte no en todos los lados de pokémon es guay bueno pues nada nos decís si queréis que sigamos metiendo algunos episodios cazando pokémon mientras vamos por la vida vale venga i